Esta noche estaba hablando yo con los aldeanos, de cosas muy randoms, cuando uno de los aldeanos empezó a llorar señores, si empezó a llorar, estaba aquí con los vecinos Y empezó a llorar, este es el papá aldeano que empezó a llorar, aquí está su casa, vale, lo que pasa es que parece que su hija desapareció misteriosamente y no sabemos que le pasó Vean lo que me dice, mi hija salió de casa y alguien se la llevó, ok, alguien se la llevó, pero para qué sale de noche, ya nos íbamos a dormir todos, nada más era una plática así, X que íbamos a tener Vean, aquí uno ya se está durmiendo, ¿qué más nos dice? Se llama Pedrita, ayúdame a encontrarla, hay un rastro de restón del culpable Mira, es muy de noche, no sé si arriesgarme, pero me da miedito, tal vez un poquito de comida sí me voy a llevar y voy a ir a buscarla, ¿no? Pero tienes alguna foto o algo así, necesitamos una foto, necesitamos una foto para poder encontrarla Porque si no algo terrible le puede pasar, algo horrible le puede pasar, le dice ahí, adentro hay una foto de ella Vale, permiso, voy a entrar, aquí están los familiares, son tres y aquí está la foto, pero la foto está muy oscura Mi primera esmeralda, ay, ay, qué bonita, sí, qué bonita, ¿saben qué? quisiera una hija así Me encanta cómo sonríe en la foto y las dos esmeraldas Ahora, la foto Ya vimos cómo es, no sé qué es lo que vamos a ver, ¿vale? no sé qué es lo que vamos a ver Bueno, vamos a seguir estas cosas Ahora sí, necesito comida, vamos a agarrar un poco de acá, creo, ¿no? ¿Qué es esto? Papas Papas, bueno, vamos a agarrar papas, ya que, ya que, vamos a agarrar papas Papas, papas, papas Papas, todas las papas Dejamos unas para que planten y vamos a seguir aquí Voy a comer un poco Pero qué clase de criatura habrá dejado esto, señores Vean Ajá ¿Qué clase de criatura habrá dejado esto? Está muy extraño Vean Aquí se... Ah, es para acá, es para acá, es para acá No traigo muchas ¡Uf, qué susto! ¿Qué es eso? ¡Uy, Dios! No, 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 no Amigos, por favor Por favor, no me hagan esto Me salieron unos cuerpospines Bueno, no sé cómo se diga Ahí hay una... No, no te pases Otro portal, señores Vamos a tener que viajar Vamos a tener que viajar, señores Vamos a quedarnos aquí Uy, me estoy mareando otra vez Me estoy mareando otra vez Estos viajes son malísimos No inventes Uy, no inventes Uf Venimos otra vez a la dimensión esta extraña Aquí está, aquí está la cosa Dice, sigue la red, son Vale A ver Por acá Uy, la miércoles ¿Qué? ¿Qué rollo? Uy, ¿lo vieron? ¿Lo vieron? No inventes Vamos a tener que Movernos súper rápido Uy, creí que era un animal rojo Eso ¿Qué pasa? ¿Hola? Aquí no hay nada, ¿eh, señores? No hay nada En esta dimensión No hay nada Tenemos dos caminos Miren, allá hay uno Y aquí hay otro Vamos a seguir este Oye, ¿y mis papás ¿Qué se hicieron? ¿What? ¿Y la antorcha que tenía? ¿Hola? Bueno, no pasa nada Vamos a agarrar de aquí No hay aldeanos aquí Así que Bueno, no creo que les importe Vamos a seguir con esto Y aumentaron mis niveles De experiencia Como ven ahí ¿Qué rollo? A ver Un poquito más ¡Uy! Mira, miércoles ¿What? ¿Hola? Escuchó una puerta Romperse, ¿no? ¿Qué onda? ¿O what? Esto sí está De miedo Esto sí está Muy misterioso A ver Y hasta aquí Topo la vaina Eh, hay otro camino Hay otro rastro Por aquí Vean Vean Aquí se separan Las vainas Vean Aquí hay una Y aquí se separa Con otra Entonces vamos a seguir esta Lo lleva un poquito al pozo Luego por acá Ajá Luego por acá Más por acá Más por acá Más por acá Más por acá Aquí hay más Aquí hay otro poquito Y se me hace Como que me están observando Si ustedes ven algo En el video Me lo comentan Por favor Porque no quiero Sorpresitas Hola ¡Uy! ¡Hola, miércoles! No, 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 no No, 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 no No inventes No inventes, no inventes ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? No inventes, no inventes ¿Hola? Uy, me va a atacar algo aquí Me va a atacar algo aquí Mira, aquí está la razón Vamos a seguirla ¡Ay! Aquí está Pedrita Mira Aquí está Pedrita No inventes, ¿lo vieron? Ahí estaba atrás Vistia, no inventes Ahí estaba atrás el tipo A la miércoles Yo no lo vi muy bien A ver si ustedes lo lograron ver bien A ver No traigo picos de nada Ni nada para ayudarle Pero yo creo que si hacemos esto A ver Si hacemos esto Yo creo que va a poder salir de ahí Pedrita Vámonos Dice, gracias por salvarme Ahora debemos beber esto para regresar ¿Cuál? Ah, esto Poción de hidra ¿What? Bueno, pues No la bebemos No la bebemos No debemos en el lugar normal En el mundo normal Ay, todo se está poniendo extraño Todo se está poniendo raro Nos vemos Adiós 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 Adiós